Para estrenar las colaboraciones en el canal, hoy os traigo a alguien muy especial, alguien con un poder absolutamente increíble. Vamos a empezar ya... Esto es una... Estoy nervioso un poco de esto, ¿no? Sí, yo también. Esta es la persona invitada que tenía. Esa persona que ha dicho que tiene un poder especial. Luego os explicaré cuál es. Es que, de verdad, tiene un poder especial... Para, en serio, tienes un poder especial. Sí, claro. ¿Qué os vamos a contar hoy? Vamos a haceros el... Boyfriend Tag. Boyfriend Tag. Boyfriend Tag. Boyfriend... Hola. Vale, para. Bueno, el tag del novio o el... O de la novia también, ¿no? Sí, sí, la novia. El novio, sí. Pero vamos a hacerlo un poco a nuestra querida. A nuestro novio porque nos da la cara. Pues hombre, sí. Pero que somos diferentes. Ah, bueno. Pero se está medio guapo, ¿no? Sí, de verdad, perdón, perdón. Ella es Vicky. Si muchos de vosotros la conocéis ya, sabéis que es bailarina profesional. Bueno, soy bailarina profesional y soy tu novio. Por eso estoy aquí, ¿eh? Sí, es chica. Sí. Hola a todos. Bueno, vamos a empezar. Lo primero, vamos a seguir unas pautas que sí que son típicas, ¿vale? Que son, por ejemplo, el cuándo nos conocimos, ¿no? Sí, el cuándo nos conocimos. Nosotros nos conocimos gracias a un amigo común, gracias a Toni, el sí, que te dediquen y queremos mandarte un besazo muy grande. Un beso. Y darte las gracias porque si no fuera por ti, pues mira. Si no fuera por ti, pues mira. Pues no estaríamos aquí hoy, ¿no? Sí. Toni nos llamó a los dos para hacer una webserie, un proyecto que tenía... Sí, ella y yo teníamos una amiga común que se llamaba Anita, es bailarina también. Y bueno, yo le pregunté, oye, pero eres una amiga de Anita, ¿no? Típica estrategia, ¿no? Para acercarte, ¿no? Sí. De hecho, el mío abrí la puerta el primer día, apareció él y me dijo, oye, ¿tú eres amiga de Anita? Claro, fue como la apertura de puerta y fue como... Shhh, está toda buena. No. O sea, pensé un poco eso también. Hombre, yo espero que pensaras algo más que eso, ¿no? Descaradamente fue ella. O sea, ella me dio... ¿Yo? Sí, no. Y me dio el típico beso, ¿sabes? El beso de pájaro. Beso de pájaro carpintero. De... Me dio tu beso así, ¿no? Bueno, a ver, es que es el primero, ¿vale? Vale. Me quedé así y te dije... Te dije... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, no tengo otra cosa mejor que decirme que... ¿Qué ha pasado? Y bueno, sin más entitación, vamos a la chicha, vamos al temita. Si nos estáis viendo y tenéis una relación de pareja, igual os pueden servir estos pequeños consejos o puntos que creemos que favorecen la convivencia. Sí. No entiendo por qué los chicos tienden tan mal la ropa. Son incapaces de juntar los dos calcetines que hacen pareja, sino... Eso... Cada cosa está en un lugar diferente. Ahora mucho mejor, ¿eh? El tendido, el acto de tender ahora lo hago con una soltura, ¿no? El consejo, chicos, es que intentéis ser un poquito más ordenados, un poquito más... Tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Chicas del mundo, los hombres necesitamos vuestro espacio. Espera, perdona, perdona. Es que hace... O sea, desde que nos vinimos a ver juntos, él me dijo... Cariño, yo voy a agregar la decoración en ti porque... Sí, no, pero... Confío en tu criterio. Sí, pero déjame... O sea, eso fue lo primero que me dijiste. Que es mi aspecto, déjame que me tiene. No, no, no. Sí, pero tengo que defenderme. Espera, pero, pero, defíndete. Pues... Está científicamente demostrado que cuando uno me quiere decorar la casa, no puede. Yo creo que es porque igual las chicas tenemos como mejor gusto. El DeLorean, el DeLorean queda bien en la estantería. El DeLorean... El DeLorean no queda bien en la estantería. ¿Cómo que no? Yoda no queda bien en la estantería. Es un mini Yoda. Tengo un mini Yoda. Sí, pero... Sí, pero... Mujeres del mundo, dejad que vuestros hombres decoren la casa. ¿Por qué es tan desastre? Con el cajón de los calcetines. O sea, ¿por qué el cajón de los calcetines siempre...? No entiendo por qué para coger un par de calcetines hay que hacer... adobe del cajón y dejarlo todo hecho un caos. ¿Cómo es? No, 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 no. No, 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 no. El calcetín de rayas con el blanco... Pa, 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 pa. Con pelotillas, lo que sea, con mezclado. Con calcolcillo, mezclado. Yo me he llegado a sacar una vez un calcetín del calcetillo. De dentro de las minitas me llega ese tipo de... Esto que vas con prisa y te pones un calcetín. Pero esto, esto... ¿Es autoridad? Sí, es lo que yo llamo un calcetillo. Calcetillo, no un calcetillo. Ya sabéis que cuando tenéis planes para ir al cine o tomar algo, para que habéis quedado con quien sea, que cuando vosotros os preparéis, hombres, dad pues eso, ya sabéis, un par de horitas de margen. O sea, dos horitas de margen. Dos horitas no. Vale, tres horitas de margen. Vosotros tardaréis siempre, nosotros tardaremos siempre, pues eso, cinco o diez minutitos en cambiarnos. Y ellas... Cariño, enseguida estoy. Dos horas. Dos horitas, dos, tres horas. Para que lo sepáis, para que no os agobiéis y no queréis conflicto en vuestra emoción. Esto es así. Porque creo que los hombres sois mucho más sencillos y necesitáis mucho menos que las mujeres, porque... Es verdad. Las mujeres necesitamos que cuando llegamos a casa, después de un algo día, nos preguntéis... Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué has hecho durante el día? Y vosotros no, vosotros sois mucho más sencillos. Vosotros, con estar a nuestro lado y darnos un beso, sois felices. Hombres del mundo, tratemos de comunicar mejor a nuestras parientas. Este aspecto fundamental más dirigido a los hombres, que siempre cedáis a sus antojos. Sea la hora que sea. Os animo a que lo probéis, al menos, ¿no? Pues yo soy el novio perfecto, vamos, porque es que antojo que me pide, antojo que me pide, antojo que hago. Creo que por las 4 y media de la barrujera, estábamos durmiendo y estaba ahí a dormir a lo que querías hacer. ¡Helada! Le traje un helado del chino a esa hora. ¿Pero qué dices? Esto es totalmente inquieto. No, 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 no. No creéis nada. Te traje un helado del chino. Que no me trajo nada. Ben & Jerry's. Que nunca en la vida he despertado a las 4 y media de la mañana para comer helado. Nunca, nunca. Pero no, no, no mientas. Lo que pasa es que le gusta quedar bien, ¿sabes? O sea, esto lo hace para tirar ese tronco. Ah, y bueno, nos falta ya el último consejo que se ha puesto fundamental. Esto es algo así que es quizás el requisito más importante para que vuestras relaciones fluyan y sean duraderas y satisfactorias y seáis felices en pareja. Es el hecho de darle importancia a los lenguajes inventados. O sea, es decir, si quieres una pareja, tienes que hablar lenguajes inventados con ella. Ya sea poniendo voz como de niño. De niño, yo te quiero mucho. Vale, entra muy bien la voz de niño, lenguaje gatuno, como si fuese gato. Ese rollo, ahí estaría. No hay pareja en el mundo que no funcione si entre ellos no hay algo así. ¿Qué es el lenguaje de niños? Mi amor, es que tú y esa, tú y esa por la maleta al tercero. El número es así que estamos hablando de ti ahora. No, es parada. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que nos dejéis en comentarios vuestras claves personales para convivir en pareja. Yo ya no sé si esto es un boyfriend tag, girlfriend tag o chichinago tag. Pero bueno, otra cosa importante, quería deciros por qué creo que esta chica de aquí, de a mi lado, tiene un poder. Y siempre os lo digo y creo que es la máxima expresión del amor del planeta Tierra. Es verdad, es verdad. Y nada más, esto ha sido todo por hoy en mi canal, el lugar donde nada puede salvar. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!